qué pasa chavales estamos aquí un nuevo vídeo de pokemon espada y escudo esta vez vamos a ir a la isla de la armadura porque tenemos la misión cita del kung fu panda este tío enano entonces nada vamos a ir a la misión cita y a ver qué pasa así que sin más gente vamos al lío a ver qué podemos hacer por aquí tenemos que ir a visitar ciertos puntos por con él vale uno de ellos es este de aquí entonces vamos a intentar llegar uno este otro este otro este y otro este así que vamos allá a gente coño se me ha abierto un huevo esto no entraba en mis planes bueno vamos a mandarlo a la caja de crianza este ya me lo miraré más adelante ha salido con buenos stats por lo que he visto y vamos para la gente que hay algo va a ir pillándolo porque necesito ramitas de no sé qué historia necesito ramitas de no sé qué historia y me harían falta harían bastante falta se va a abrir otro huevo también vale mira un dito aquí estamos chales lo pillamos aquí había algo tío donde se ilumina se ilumina se me abre el otro huevo todo el huevo la verdad que no lo tenía previsto para el vídeo es lo que estoy criando mi gente así que lo muevo ahora casi tío bueno está parecido a este en realidad pero casi casi eh vale a ver vamos por aquí es por aquí el punto al que tenemos que ir en realidad lo único que no sé qué habrá que ver o qué habrá que hacer vamos a ver vamos a ver vamos a ver vamos a ver manzana selecta manzana ácida bro esa hace falta para algo porque era para evolucionar un Pokémon creo que será aquí arriba eh supongo subir puede ser puede ser no será ver a esta a ver hola he encontrado un Pokémon increíble a lo mejor sí a ver aquí sigo marcando esto tío la buena mía muestra al maestro vale esto está es que será subir ahí arriba no verdad no porque no se puede mierda me he chocado con este mierda a en paz bien no se que más hacer en la Bahía Circular esta en plan ya lo he visto todo bro será alguna parte de por aquí aquí hay otro tío ah pues mira aquí es vale bien Kofu y tú sois ahora uña y carne corre como el viento para informar al maestro cuando lo contemplas junto a tus Pokémon cualquier paisaje vale o sea que ya tenemos bueno tenemos este pero y si vamos a los otros ¿qué pasa? ya que estamos ¿no chavales? nos encontramos todos a ver qué pasa negro meteoro tío sí por favor ahora me gusta mucho más tío guapa va a ver entonces para ir al otro paisaje tenemos que meternos por esta cueva seguramente esta cuevita de la derecha así que vamos allá y esta da un Pokémon increíble venga va vamos allá chavales aquí se puede contemplar un paseo maravilloso Ragnar a ver qué tal sí venga va a Kufu 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 todo contento bro a ver en realidad podríamos ir a enseñárselo tío pero yo creo que queda mejor eso ahora subir aquí a la ruta desafío ahora subir aquí a la ruta desafío en realidad la torre esta de las sombras ahí ya estuvimos a todo esto un laurel un trigo andal dos sillas un dragón un poliwag a a esto a ¿cómo se dice? o este a un a capturar Pokémon me dedicaré en directo chavales estoy haciendo otra vez directivos de Pokémon aunque sea poco una horilla por las tardes así que si os queréis pasar algún día bienvenidos sois intercambiar algún Pokémon alguna cosa así pues oye y si y si necesitáis por ejemplo intercambiar algún Pokémon no tenéis con quien o lo que sea también me podéis avisar por Discord o lo que sea y quedamos un día y os ayudo necesitéis para que se evolucione alguna cosilla también os puedo ayudar eh no tengo ningún problema chavales mira que estoy me voy pillando los Diglett estos bro los Diglett también es otra misióncita mira me van a quedar dos ya joder ahí está dos Diglett va a ver una seta de estas una más seiseta otro Diglett aquí pero es que me queda uno en la cueva yo creo vale una Skarmory también lo he necesito y es aquí donde está el tío mira el Icanrock el Icanrock tío me tiendan muchísimo a pillarlo eh nada contemplo la vida pero nada vamos a centrarnos en hacer la misión del Kuzu y ya está vale que nos queda chavales nos queda ir aquí arriba cuenca arenosa así que vamos al río al río sí vamos al lío al río con estos calores también se podría ir no sería mala idea está la torre de la sombra todavía no estás preparado vuelve cuando lo estés o sea que vamos a tener que afrontar la torre de la sombra gente a ver cómo pasamos hacia el otro lado creo que hay que tirar hacia aquí por aquí supongo me supongo yo vaya pues igual no eh pero ahora en vez de eso pues vamos a tirar por el otro lado no es por un lado tendrá que ser por el otro un saizor tío un Tauros un saizor siempre me ha molado un montón coño el S también lo necesito voy a dejar de pagarle 100 vatios por enseñar el Pokémon si todavía me diera el Pokémon tío bueno me rentaría un poco más pero un Pokémon que seguramente en un futuro acabe viendo me quedan 14 tíos por ver tío a ver qué nos da este si me hace algo dulce haré mi feliz escaladora para desenterrar de algunos vatios a ver qué me da no puedo más pues igual sí que rentan los vatios una setilla de estas el Odval vale yo ahora quiero subir tío a la zona arenosa mira el Kufu 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 aquí es venga va quiero ver el paisaje con Kufu una pokebola ahí a la derecha y otra ahí enfrente vale chavales pues hemos conseguido ver todos estos vamos a pillar esto vale revivir revivir asco dentado venga va Sanders esto es para ir completando las pokedes yo creo más que nada ya más fera bro hola este sí que me interesa este sí que me interesa porque este no lo he visto en mi vida bro Raijord piedra fuego pero un topo de estos ¿no? o sea un 10 vaya topo inversión vale vamos a pillar esto también hay otro Diglett taladradora taladradora tío ¿para qué vale esto? que mola tanto ah es un ataque vale no sé por qué pero estaba pensando en una taladradora taladradora como en el 7 de Estudeia 7 Diglett este es el Pokémon que me hacen falta son no te voy a dar nada ya os lo daré cuando cuando tenga a todos los Pokémon de aquí pillados hemos dado la vuelta entera por lo que parece así que vamos ahora sí a ver al maestro Yoda música maestro no sé si tengo que curarlos en realidad pero aprovecho por cierto me mola mucho mi nueva bici mandamios a ver muéstrame a Kufu para que compruebe que tal lo lleváis qué nivel Maribel eso es a lo que yo ya muestra el charlazo se le ve mucho más fuerte y crecidito has trabajado has hecho un trabajo excepcional sí creo que estáis preparados venid conmigo titis vamos a ver qué pasa nueva caminata está al lado ¿sabes? creo que no será necesario ir más lejos bueno bueno titis si queréis haceros más fuertes deberéis dirigidos a donde tendrá lugar el alastramiento de Kufu la torre espugna la torre azul es la torre de las aguas la torre roja la torre de las sombras ahora es cuando te pongo en un aprieto tan solo podréis subir a una de las dos la decisión que tomes determinará el estilo de lucha que acabes desarrollando Kufu vamos que dependiendo de la torre que elijas adquirirá un tipo distinto tú tranqui elige con cuidado elijas donde la torre que elijas en cada una de las cinco salas te aguardará un ponente duro de pelar adiestra Kufu a conciencia para que suba de nivel y a por una de las torres se puede llegar a ambas torres a través del bosque concentración y si tu bici puede ir por el agua es posible que puedas atajar por el río estoy deseando veros partir la pana en una de las torres menos mal que más adelante me compraré el otro Pokémon gente pero 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 la misión ahora supongo que sea que sea como se dice dirígete si la de las torres vale entonces esta misión pues será otro día vamos a hacer una incursión ya que están muchas pues hacemos una incursionita que os parece a ver que nos encontramos aquí vamos a activar el internet que es más fácil y cerramos con una incursión a ver que Pokémon nos encontramos aquí un bicho veneno bueno vale invitar a otros jugadores cambiamos Pokémon y quiero a Cinder Age que Cinder Age lo tengo aquí nada voy a ir con Blaziken mejor si nos queda Blaziken 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 me parece aquí Blaziken bro last place que aguento a ver lo tengo que tener por aquí armadura aquí vale si vale vamos a llevar a Blaziken ya está vale todo listo ahora cuando vayamos a empezar volvemos vamos a pausar y ya está vale gente pues nada no ha entrado nadie más que Nora así que vamos a darle ya si no es una pereza estar aquí esperando a si hubiera pillado el Cinder Age ese hubiéramos reventado pero ese Cinder Age no no debería estar ahí ese Cinder Age porque me lo pasaron y yo creo que muy legal este no lo tengo yo de lujo vamos allá lo malo lo malo que no tengo subido el que pasa coño estoy con el otro mando digo yo porque esto no va que no estoy con el con el nivel de nada más subido de Blaziken eso es un poco problemón pero bueno es lo que hay vamos a ver que tal nos va día soleado o sea que nosotros vamos a pegar más fuerte pero va bien eso es Rayguaza eh cabrón más Rayguaza me ha envenenado al al pececillo agua cola bueno es que le voy a quitar yo ahora le voy a quitar la barrera y lo va a reventar el Rayguaza muy seguramente o Rayguaza me va a ser que me use velocidad extrema y la cabe ahí está le quito la barrera le va a bajar vida le baja la defensa además y ahora le pega a Rayguaza y lo mandamos para su casa y esa rima es gracias a la NASA y le metemos un Travolgente ahí vamos ven con papá ven con papá ahí vamos ¿dónde estamos? ¿qué nos ha dado? ¿cuál tóxica? ¿cuál tóxica? ¿cuál tóxica? vale pues nada chavos tenemos nuevo Pokémon y ya que estamos lo colocamos así os enseño mi maravillosa técnica de ordenación Pokémon aunque bueno este no debe tener no tiene número pero este es de la isla de la armadura por lo tanto tiene que estar por aquí por la anterior evolución que es esta vale este ahí el que va es el Puffu y así estamos vale bueno chavos pues nada vamos a dejarlo por aquí espero que os haya gustado el vídeo ya sabéis que si ha dado like comentáis compartid sus suscribís pues que se agradece un montón y que nos vemos en el siguiente vídeo adiós